Es inútil, ya lo sé Si no grito que te quiero Cuántos cielos te daría Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras Si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños Que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras Si pudieras comprender Para mí eres diferente Yo nada más entre la gente Quiero ser que algún día Si estás cerca todavía Me persiga el sufrimiento Puedas ver lo que yo siento Soy así y así vuelo Si no grito que te quiero Cuántos cielos te daría Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras Si pudieras descubrir Si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños Y que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras Si pudieras comprender Para mí eres diferente Para mí eres diferente Yo nada más entre la gente Para mí Amor mío, si pudieras descubrir Si pudieras descubrir ¿No? ¿No? Si pudieras descubrir